Y hemos visto lo que fue el Super Prime, Rincón del Indio, con mucho más seguridad que el año pasado, creo que año a año vamos potenciando el evento, dándole mayor seguridad al evento y mejores condiciones para los deportistas. Para mí, un honor, porque no puedo correr en casa en todo el año, estoy compitiendo en Argentina y poder compartir con ustedes este auto que es para mí un sueño de realidad, que es muy emocionante, muy lindo. Así que muchísimas gracias a todos los matronados, a mi ciudad y a toda la gente de Uruguay por el aguante siempre. La verdad, haber llegado a un rally a la altura de los acontecimientos que nos tiene acostumbrados a Punta del Este, con los eventos que generalmente por suerte estamos teniendo desde hace tiempo, y este no puede haber pasado desapercibido para mucha gente que fue los caminos. Cuando el viernes pasado desde este mismo lugar anunciábamos que íbamos a tener un fin de semana espectacular a todo automovilismo, bueno, nos quedábamos cortos con lo que fue la realidad de lo que se vivió este sábado y domingo, los distintos caminos del departamento, una verdadera fiesta que está culminando ahora con la entrega de premios. Así que muy contento con esta nueva edición del rally de Punta del Este y preparando ya lo que va a ser sin duda la próxima edición que va a superar a este. Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro Construyendo Futuro